La Comunicación La Comunicación de pareja Hay veces que hay problemas y pensamos en mil cosas que pueden estar pasando Y simplemente se pueden resolver comunicándose Pero yo no soy experta en ese tema Los expertos son los coach de pareja Yanisa y Guillermo Cosme ¿Cómo están? Estamos fenomenal Muy bien, gracias Estoy feliz de tenerlo, señora Porque yo quería tenerlo hace como un mes Pero ya se me dio, hoy sí Hoy sí estamos aquí Gracias a Dios Muy felices también Sé que están, bueno, vamos a hablar del lanzamiento de su expertise como coach de pareja Pero antes de eso, quiero que hablemos de la comunicación Cuando nosotros estamos en una relación ¿Hay algo que nosotros podemos darnos cuenta que la comunicación está fallando? Claro que sí ¿Cómo? Porque cuando estamos en una pareja, tenemos nuestra pareja y la comunicación está fallando Tenemos señales y signos para identificar estos Uno de ellos es, me estás ignorando Acudimos a ignorar Estamos evadiendo por miedo a enfrentar el problema Si por si acaso tenemos la culpa o la mitad de la culpa, como lo quieran llamar También tenemos temor a que nuestra pareja añada cosas que no vienen a la resolución del tema Que tenemos que tratar Porque el tema muchas veces hay que partirlo Y tratar cosas por separado para luego llegar a una conclusión La comunicación no verbal, Guillermo Hay veces que hay cosas que no se dicen Pero yo no tengo que decir, pero tú no te estás dando cuenta O le pregunto a la mujer, tú estás en molestia Y ella, no O sea, la comunicación no verbal juega un papel importante en eso Muy importante Tú sabes que la comunicación no verbal es a veces muy peligrosa Porque los gestos, la forma que nosotros tomamos en un momento dado Dejan mucho que decir Y mi esposa me puede decir algo que en un momento dado yo no lo quiero recibir O no estoy de acuerdo Y me volteo Mira, esta hora O tú sabes, a veces lo más común es detrás de ella O un error muy grave que cometemos delante de los amigos O en grupo de pareja Oye, los hijos Ahí falta el respeto Exactamente Hacemos acciones, tomamos, reflejamos con nuestras Con nuestro físico Con nuestros gestos Muchas cosas que son sumamente peligrosas Yo pienso que es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta Y tener mucho cuidado En un momento donde tú no te sientas cómodo O no estás de acuerdo con algo que tu pareja te está diciendo No hagas gestos que sean muy peligrosos Y que también hay veces que por un tono de voz O por algo que se diga No es cuestión de fondo sino de forma Yo digo mucho eso porque eso pasa a menudo O sea, no es que no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo Yo te entiendo Pero la forma que me lo estás diciendo No es la correcta Correcto, muy peligroso A veces no nos damos cuenta del daño tan grave Inmediato y a largo plazo Que estamos nosotros creando en una relación Por simples detallitos que no valoramos Y las palabras ofensivas Esa es otra parte de la comunicación Eso es muerte letal Hay gente que asume incluso palabras que no son muy bonitas Como parte de la dinámica de pareja ¿Ustedes consideran que eso está bien? ¿O esas palabras realmente deberían estar fuera de lo que es la relación? Deberían de estar fuera de toda la relación Porque cuando hacemos la técnica de apreciación en la pareja Cuando yo te aprecio No hablo con esas palabras Ese puede ser tu estilo de que te criaron O del barrio O él me entiende lo que yo le quiero decir No, ya es tiempo de cambiar el aquí y ahora Porque los sentimientos también se transforman Los seres humanos también evolucionamos Y eso puede ser un detonante A, oh, tú me dijiste tal, tal cosa, pi Yo no soy eso Y cada vez que se pueda repetir otra circunstancia Dime lo que tú me dijiste el otro día Vuelvelo a repetir para que tú veas Y ya empieza Hay una amenaza Entonces hay una amenaza Entonces tenemos un insulto Una herida Y una amenaza encima de la mesa Y que tal vez solamente como hablábamos al principio Comunicándolo O sea, tal vez esa es su forma de decir a su pareja Por decirle de una manera Pero tú le dices Mira mi amor, yo entiendo que esa es tu forma Pero no me gusta que me llames así Correcto Y ya, y tiene que parar Pero entonces hay veces que Sobre todo las mujeres Y no quiero discriminar Aguantamos Y nos quedamos Y no, él no me vuelve a decir así Entonces cuando lo dice tres veces Ya explotamos como Yo quiero Quiero tocar un puntico De esta misma parte Que están hablando Muy importante Y es que a veces Yanisa dijo algo clave Y es Yo vengo de este tipo de educación O yo vengo de esta formación Y yo quiero decirle a los hombres Como mujeres No importa de la educación O del ambiente familiar Que tú te criaste Cuando tú quieres lograr el éxito En tu trabajo En tu relación En tu persona Tú tienes que determinar Determinarte a cambiar Y los cambios son necesarios Para tú ser mejor persona Mejor marido Mejor padre Mejor ciudadano Mejor profesional Es necesario No importa como te criaste No importa lo que viste Lo importante es que Te determines A que tengo que cambiar Sí porque también Se utilizan excusas No solamente Con lo verbal Sino también incluso Con físicos Correcto O sea personas que abusan De otras físicamente Ah no yo vi que mi papá Le hacía esto a mi mamá Patrones Sí pero ya tú Si tú viste que tu mamá Sufrió por esa razón Tú no quieres que tu pareja Sufra por esa razón Correctamente Eso es un patrón Por ejemplo Una breve historia Un padre tenía Unos hijos mellizos Y el padre era abusivo Alcohólico Maltratador Y uno de los mellizos Salió igualito al padre O sea fue su Fue su dios Fue su copia Fue su patrón Fue yo quiero ser como mi padre Y el otro mellizo Salió totalmente diferente Y le preguntan Que es raro tú Criándote en la misma casa La misma comida El mismo ambiente Los mismos horarios Papá y mamá ¿Por qué son tan diferentes? Y él dice Porque yo elegí No ser así Entonces siempre vamos a tener La elección Y las posibilidades Es posible que se Que se puedan escasear Pero si tenemos las opciones Correcto Dentro de las posibilidades Que hay Claro ¿Podría un matrimonio O una pareja Ser saludable Sana Sin haber comunicación? No No porque hay veces Que dicen Oh sin haber tal cosa Podemos sobrellevar Podemos sobrellevar Incluso a los sexuales Tal vez sin esto Podemos sobrellevar Pero sin comunicación Se puede Y es muy común Hoy en día Ese tipo de relaciones Que no se hablen No no Que dicen Que no se hablen Y di que Están muy bien Nos llevamos muy bien Somos una palabra Una pareja saludable No lo es Así que yo le voy a dar Esa parte a la dama ¿Por qué será? ¿Por qué será? No para mí No lo es Ni lo será Ni creo que sería Lo más sano ¿Por qué razón? Porque cuando nos enamoramos Tú me cortejaste Claro Tú me enamoraste Y eso fue con Comunicación verbal No todo el tiempo Fue con comunicación corporal Y por ende Para nosotros Llegar a un matrimonio Y ser pareja Hubo que haber Un proceso De alimentación De alineamiento Y de congruencia Entre lo que pienso En lo que hago Y lo que digo Entonces ¿Cómo es que yo te voy a maltratar? Por ejemplo Porque te quiero Porque te quiero Esto no existe Es lo mismo Una pareja sin comunicación Corre mucho riesgo Ahora bien Si hablamos de una pareja Ya que tiene muchos años Que la rutina Lo ha atrapado Que no tienen incentivo Unos con otros Se miran Y dicen Esto es lo que hay Y hay un conformismo Entonces ellos entienden Que ese es el modo de comunicación Hasta que se mueran Pero no es así Porque cada uno Independientemente Y si son íntegros Con sus pensamientos Están pensando Yo voy a hacer Lo que yo quiero Y yo voy a hacer Lo que yo quiera Claro Solamente viven juntos Claro Estoy de acuerdo Con eso Hay solución O sea Porque eso es verdad Después que uno plantea Todos estos problemitas Que pueden haber Hay solución ¿Cómo una pareja Puede ser sana Basándonos en comunicación? Perfecta Es muy buena pregunta Es buscando la ayuda Por ejemplo De coaching Como nosotros De pareja En el caso de nosotros Tenemos la bendición De que trabajamos juntos De que podemos hablar Directamente Yo puedo hablar Directamente con el varón Como mi esposa Puede hablar directamente Con la hembra Y no se va a ver Como muchas veces hay Oh Si la coaching O la persona Que me está dando la ayuda Es hembra Digo yo Se va a inclinar Se va a ir Para el lado de ella O lo contrario En este caso Lo más importante Es que ustedes Reconozcan Que hay solución Siempre va a haber Una solución Para cualquier circunstancia Que se presente En nuestras vidas Y más en pareja Lo importante Es que los dos Estén dispuestos A buscar esa ayuda A ser humildes A reconocer A dar ese A ceder Para que esa ayuda Pueda llegar a ellos Y para eso estamos nosotros Yanice y Guillermo Cosme Somos coach De pareja Para darle a ustedes Las herramientas Necesarias Las directrices Clave Para encontrar Una relación saludable Vamos a imaginarnos Este escenario La pareja Tiene problemas La esposa Entiende Que deben buscar Asesoría O ayuda Pero el esposo No quiere Aún así Ustedes pueden trabajar Y hacer que ese esposo Cede en algún momento O viceversa O como se trabaja Se podría trabajar O no Tiene que estar La pareja de acuerdo Para hacer Un asesorio Se puede trabajar Con ella Mientras tanto Se puede trabajar Perfectamente Con la parte Que quiere conciliar Con la parte Que ven Que vino a buscar El auxilio Para que razón Para que dentro De un lazo De tiempo Ella pueda Sobrellevar Y comportarse Y hablarle Y él pueda acceder O ella pueda acceder Dentro de como Ella conoce A su esposo Pueda buscarle La vuelta Ella planteándonos La situación Y haciendo las cosas Paulatinamente Va a llegar Un momento De que él Va a acceder O mi esposo Puede intervenir En eso Como hombre Eso es lo que me gusta De ustedes Como coach En conjunto Yo sé que tengo Que cerrar Ahí están Los datos De Guillermo Y Anissa Cosme Que son coach De parejas Y me encanta Esa diferenciación De ustedes Que es Que ellos atienden A las parejas Como parejas Ellos dos Están en la asesoría Y nadie se va Del lado de nadie Sino que los dos Trabajan con los dos Correcto Muchísimas gracias Por haber venido La invitación está abierta Para cualquier otro tema Que cuando estábamos Tratando de definir Señores Que tema íbamos a hablar Teníamos tanto Que no sabíamos por cuál Pero están invitados Para otra ocasión Ekay Muchísimas gracias Indira Maravilloso programa Y con tu compañía Que también Ella es mi coach Estamos de coach Yo soy su coach Pero ellos son Excelentes coach Así que yo creo Que el próximo tema Podría ser los roles Sí Aquí vamos a enfrentar El feminismo Y el machismo Va a estar muy interesante Oye Enfrentar Va a estar Bueno Muchas gracias Y ya tenemos entonces Que cuadrar esa fecha Nosotros nos vamos A una pausa Señor director Nosotros nos vamos A una pausa comercial Al regresar Ya veo Alaina con sus exclusivas Por ahí Veo al señor Samboy también Yo no sé Están como esperando Así que yo diga Adiós Para ellos Sentarse donde van Así que no se muevan De sus asientos Que ya viene El Hablando Claro Las exclusivas de Laina Y todo lo que queda Del programa ¡Gracias!